De las siete averiguaciones previas en donde se encuentran involucrados los integrantes de una banda que atracaba en la colonia Los Álamos y Doctores, en Benito Juárez, así como Zona Hotelera y Delegación Puerto Morelos, solo a dos expedientes se liberó la orden de aprehensión, porque en estos momentos el agente ministerial se encuentra analizando el mecanismo para aplicar la orden de aprehensión en contra de los presuntos que están detenidos en el estado de Campeche por estar relacionados con los delitos de robo de vehículo, ya que al momento de su detención tenían en su poder dos unidades con reporte de robo. Las dos órdenes de aprehensión son en contra de José Antonio Vega Franco, alias El Cabo, y Manuel Alejandro Apolinar Valdés, alias El Checo. Las autoridades judiciales indicaron que esta banda, que operaba en Cancún y que fueron capturados en Campeche, estaba integrada por 11 miembros, de los cuales solo dos se encuentran a un asalto de mata. Los antes mencionados se dedicaban a robar en las zonas residenciales como la colonia Álamos y Doctores, en donde maniataban a sus víctimas y se apoderaban de todos los objetos de valor. Sin embargo, en los últimos atracos cometieron una serie de errores, logrando la captura por las autoridades de los primeros cuatro integrantes de la banda en Acumal, logrando darse la fuga, El Cabo, quien fue capturado en el vecino estado de Campeche, y no porque la policía judicial del estado de Quintana Roo haya logrado ponerle fin a su carrera delictiva. Con imágenes de Jonathan Díaz, para Notivisión Cecilia Solís.